1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos, perdón Dale a la izquierda, corre, corre, corre Listo Listo Saluda Hola ¡Vamos, mira, nada más allá! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos pasando encima de... Buenavista Buenavista Armenia No, Buenavista Quindío Quindío, perdón Bueno, los chicos de Maravente, ¿cómo se llama tu compañía? Eh... Quindío Ventre Quindío Ventre Venga, supeño Quindío Ventre Quindío Ventre Quindío Ventre Toro Por allá, yo no sé si me perdieron... ¡Abríela! Pada la cámara Pada la cámara más, por abajo Más abajo Y a la izquierda No, mete la cámara a la izquierda ¿Ven acá? ¿Ahora están? ¡Ay no, no! ¡Pucha! Que pierde! ¡Puullo! No... No, pero... ¡Ahhh! 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 ¡No era! ¡Uhú! ¿Qué es eso? La cabrón, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!